¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de este canal, racita, traemos primer SBC de Fantasy, compadre, Timo Werner, media 89, carnalito. Es una carta muy, muy buena, a ver, tiene bastante hype, carnal, sobre todo porque, a ver, le meten 5 estrellas de pierna débil y Timo Werner, carnal. Timo Werner tiene bastante esperanza de subir, yo creo que va a subir al menos 2 puntillos, compadre. Sinceramente creo que va a subir al menos 2 puntillos esta, esta cartita, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta carta. ¿Qué nos puede ofrecer Timo Werner, compadre? Ya lo dijimos, 5 estrellas de pierna débil, carnal, elevado medio, que está muy bien para un delantero. Tipo aceleración explosiva, el cuerpo, pues ya sabemos que Timo Werner tiene un cuerpo por ahí delgadillo, se puede utilizar como extremo, carnal. No sé, yo lo recomiendo más como delantero, al menos a mí me gusta muchísimo más como delantero. Yo estuve utilizando el de Centuriones y sinceramente creo que es una carta muy, muy top. A ver, no se compara con el de Centuriones este Timo Werner, evidentemente no se compara, carnal. Este es muchísimo mejor y todavía puede mejorar muchísimo más, carnalito. El tema de números, compadre, me gusta mucho el ritmo, las reacciones de 91 y el tiro está muy, muy pasado de lanza, compadre. Bueno, no está tan pasado de lanza, carnal. Sinceramente creo que puede mejorar muchísimo, pero no es cualquier cosa, carnalito. Lo más destacable, el ritmo sin duda, que sabemos de antemano que Timo Werner tiene un puto ritmo muy, muy bueno. Las reacciones de 91, ya tiene pase, carnal. Ya tiene pase este Timo Werner. Timo Werner era famoso porque no tenía pase, porque tenía pierna mala a tres estrellas. Ya tiene cinco estrellas, compadrito. Creo que es una cartaza, carnal. Estilo de juego, me gustan mucho los estilos de juego de ese Timo Werner. Tiro potente, carnal. Tiro bombeado plus, ambos plus. Me gusta, me gusta bastante. Me gusta que tenga paso veloz, que tenga rapid, que tenga técnico implacable a primer toque. Sinceramente creo que tiene muy buenos estilos de juego, compadrito. Nada más me faltó el tiro colocado, carnal. Pero creo que son muy, muy acertados los estilos de juego de ese Timo Werner. Vamos a ver qué nos puede ofrecer este Timo Werner en los clips. Vamos para allá. ¡Ah, hijo de puta! Primer gol de Timo. ¡Ah! Es que el primer gol iba a ser potente, güey. Iba a ser tiro potente el primer gol del Timo, compadre. Pinche pobreso de ahí. Mal, 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 carnal. Mal, mal, mal. Toca si te mueves. Toca si te mueves, carnal. Bien. 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 De ahí. ¡Ay, cabrón! Faltó uno, carnal. Uno, güey. Vamos, Timo. Te la voy a dar, compadre. Redrázate. Timo. ¿Nos giramos para acá? Tiene muy buena agilidad. A ver. Si bien le subió la agilidad, no sé si sea factor que le haya subido la agilidad, probablemente. Pero se gira muy, muy bien. Vamos, Timo. Por ahí, carnal. Muy chulo, eh. Sácame, no. Sácame, no. Quería que lo sacara, güey. Quería que lo sacara para probar el tiro bombeado, pero... Está bastante bien la definición. Carnal. Muy buena definición de timito. Vamos, la cajetió ahí. ¡Ay, cabrón! Es que, ¿cómo no entra? Bueno, eso sí tiene que entrar, ¿no? La segunda, pero la primera, compadre. ¿Cómo vas a fallar eso ahí? Un powershot ahí a... A punto penal, Carnal. No mames. Pero bueno. Definió bastante bien la segunda, así que... Lo perdonamos al timito. Corre, Timo. Te la voy a echar, Carnal. Te la voy a echar, Carnal. Sácala. Uy, sí la sacó, Carnal. Vamos. Sácala de ahí. Es que no, no, no. No sé por qué no entran esas, güey. Uy, güey. Cómo bajan todos. Vamos, ya la calabació ahí. ¿De aquí? Carnal. ¿Por qué no metes nada de eso, güey? Chin. A ver. A ver, Timo. A ver, Timo. ¿De aquí? Buena, cabrón. Bien, bien, bien. Ganó bastante bien ahí. Aguantó el recargón, ¿eh? De Bandai. Y la definición, pues, bueno. Ahí, 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 ahí. El cuerpo lo aguantó muy, muy bien. La definición. Ahí te la encargo, compadre. Vamos. Desde aquí. Buena, cabrón. Qué buena definición, Timito. A ver, estaba... No estaba tan fácil, sinceramente. Fue un tiro largo. Fuera del área. Prácticamente fuera del área, Carnal. Y, a ver, entró. Entró bien esquiñadito, ¿eh? Y aparte es Yashin. El portero de Yashin. Muy buena definición de Timo. Vamos, Timo. Por ahí, Carnal. Bien, bien, bien. Aguantamos, aguantamos. Bien, cabrón. Definición. Gol, cabrón. Muy buena. A ver, aguantó bastante bien. Aparentemente no tiene cuerpo este Timo, Carnal. Pero, mira. Estaba aguantando bastante. Y unos recargones. Y la definición, pues, definitivamente. Muy, muy buena definición, compadre. Timo. Y aquí, sácala. Qué buena, cabrón. Muy buena, Timo. A ver, se posicionó muy bien. La definición, insisto. Muy buena. Pues bueno, racita. Resumen de Timo Werner de 89 Fantasy. Carnal, a ver. Es buena carta. Te la voy a dejar caer así, tal cual, Carnalito. Si es buena carta. Sinceramente, es una carta muy, muy buena. Te la recomiendo. Sí, te la recomiendo. Pero, ojo aquí, Carnal. A ver, de una vez te lo voy a decir, camarada. Si tú tienes medias para hacerte a este jugador. Porque vale un poquito más de medio millón de monedas en medias, Carnal. Si tú tienes medias suficientes para hacerte a este jugador. Sí, te lo recomiendo, Carnalito. Adelante. Te lo puedes hacer. Porque es una carta muy buena. Porque tiene cosas que van a mejorar si esta carta sube. Estoy totalmente seguro. O confío, mejor dicho, en que va a subir al menos dos puntitos esta carta. Ojalá que sí. Que suba dos puntitos. Ojalá que suba más. Pero yo sí creo que va a subir unos dos puntillos, compadre. Y una vez que suban esos dos puntillos, sinceramente, creo que va a haber muchísima mejoría. Sobre todo en el tiro, Carnal. Pero, a ver. Si tú estás pensando en gastar monedas de inversión. Monedas líquidas ahí que tú tengas en el club. Para poder lograr hacer a este Timo Werner. Sinceramente, yo me la pensaría dos veces, camarada. Porque, ay, güey. Es que no es una mala carta, Carnal. No es una mala carta, pero... Está muy caro, güey. Está muy, muy caro. Si desquita las medias que uno invierte ahí. Sin duda, sí las desquita. Y si sube de medias. Si esta carta llega a subir. Sabemos de antemano que es una carta dinámica. Y si llega a subir. Obviamente que va a valer muchísimo más la inversión. Pero una cosa es que tú tengas medias y las metas en este CBC. A otra que gastes tus monedas. Y yo ahí sí. Yo creo que ahí no te lo recomiendo, Carnal. ¿Qué es lo que más me gustó? Me gustó muchísimo el ritmo. Me gusta muchísimo el regate. Las cinco estrellas de pierna débil, compadre. Creo que es muy, muy acertado. Cosas que no me gustaron de este Timo Werner, Carnal. A ver. No me gustó que es un jugador muy, muy predecible, compadre. No es malo. Es muy, muy bueno. Tiene una definición muy buena. Me parece que puede mejorar muchísimo más. Al momento no es mala. Es buena. Pero sí creo que puede mejorar un poquillo en ese sentido. Y que es un jugador muy, muy predecible. No es tan variable. No es un jugador que puedas andar ahí regateando. O yo que sé. Todos sabemos que si se la das a Timo Werner es porque va a agarrar el espacio a correr. Se va a girar y va a disparar. Va a tirar por ahí Power Shot. Que a ver. También eso quiero aclararlo. No es que no me haya gustado el Power Shot. Sabemos de antemano que Power Shot es un playstyle muy, muy roto. Me gusta mucho. Sinceramente me gusta mucho. En sí me gusta mucho en general el Power Shot, Carnal. Pero este Timo Werner. Ay, cabrón. No sé. No sé a qué se deba. Pero no me gustó del todo el Power Shot. Probablemente se deba que tiene 84 de tiros largos, Carnal. Yo creo que si lo hubiese subido por ahí tiros largos me hubiese gustado un poquillo más. Creo que he probado mejores Power Shot sin duda en este juego, Carnal. Te pongo un ejemplo. Rivaldo, Harry Kane e incluso este wey de Sobos Light. Creo que tiene mejor Power Shot que este Timo Werner. Pero bueno, es cosas que yo espero que mejoren en la subida de esta carta, compadre. En resumen, Carnal. A ver, es un jugador que tiene un ritmo muy, muy bueno. Tiene una definición bastante buena que puede mejorar. Sin duda puede mejorar. Tiene un tiro muy, muy bueno. El físico está muy bien. A ver, me sorprendió realmente el físico. No lo mencioné, pero el físico me sorprendió muchísimo. Aguanté varios, varios recargones por ahí de jugadores como Bandai, Carnal. Que sabemos todos de antemano que Bandai es un central muy, muy top. Aguanté recargones de Bandai. E incluso logré concluir la jugada con gol en varias ocasiones. Y creo que el físico sí me sorprendió muchísimo. Pero sí, 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 sí es importante mencionar que para mí el Power Show de este Timo Werner no es tan destacable como el Power Show de un Hurricane, por ejemplo. No hay que confundirnos en ese sentido, compadre. Fuera de eso, sí tiene muy buenos playstyle. A mi gusto creo que se le saca muchísimo provecho. Pero sí, insisto, es un jugador muy predecible. Y únicamente te recomiendo que te lo hagas si tú tienes las medias suficientes para terminar a este Timo Werner, Carnal. Y pues bueno, gente, hasta aquí los reviews de este Timo Werner Fantasy de medio 89, Carnalito. Ya te la sabes. Coméntame aquí qué otro jugador quieres que te traiga. Con gusto te lo traemos, Carnal. Suscríbete, dale like. Y nos vemos en la próxima. Chao.